Haga por mis Haga por ti He dejado a todos sin mirar atrás Aposé la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo Te extraño Nueva chiquita He perdido todo sin la identidad Y si lo pideras más podría dar Es que cuando se van andas demasiado Me sellaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He perdido ahora que te has marchado Por ti Por ti Por ti He dejado a todos sin mirar atrás Aposé la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo Te extraño, te olvido y te amo Y te extraño, te olvido y te amo ¡Beybook.com! Marra, a la porquicia oficialia